Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alfredo Mendoza, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero mostrarles una herramienta que es básica, de la que debemos tener para el cuidado de nuestro jardín. ¿Qué son? Las tijeras. ¿Para qué nos sirven? Pues para podar nuestras plantas que tenemos en casa, los árboles, estar dándole forma a las plantas que tenemos. Y bueno, dentro de lo que me gustaría es compartirles ese tipo de tijera que vamos a utilizar o qué características debe tener. De este tipo que no tienen, si la ven, no tienen ningún tope aquí, no se les recomendaría que la compraban porque luego estamos podando alguna rama y se van de paso, se pasan las cuchillas y nos lastimamos los dedos y casi nos empiezan a fallar para estar haciendo el mantenimiento. Esta otra pezana que tiene un topecito, también luego se llega a romper en algún momento. Si ven luego que estamos cortando, si se dobla o se rompe, nos golpeamos los dedos. Entonces no es muy conveniente estar utilizando porque nos lastimamos. Y ya no es muy cómodo estar dando el mantenimiento a nuestras plantas. ¿Qué les recomendaría? Este tipo de tijera que tiene un tope de plástico, que pueden ver, un poco más resistente. Como ven, con esta podemos estar trabajando. Nuestros dedos no se llegan a golpear. Este es un material un poquito más resistente. Con esto podemos trabajar perfectamente en nuestro hogar o para los jardineros, también les funciona bastante bien. Otra herramienta que utilizamos también es de cortar ramas un poco gruesas, que es esta tijera que es para ramas un poco más gruesas. También si ven tienen un tope, nos funciona perfectamente para cortar ramas un poquito gruesas, ya sean hasta una pulgada un poco más, dependiendo de la fuerza que vamos a tener también en los brazos y de la calidad del material. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado esta recomendación. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus amigos. Si tienen alguna duda, escriban en mi canal y con gusto les responderé. Gracias mucho. Hasta pronto.